Muy buenos días a todos, es un placer para mí y para todos el equipo que formamos la consejería recibiros a todos los medios de comunicación para presentar este curso 2016-2017 ya, parece que fue ayer cuando presentábamos el curso anterior. Muchísimas gracias por haber venido a este acto, que esperamos hacer un acto ágil, sin demasiada pompa, como decía no sé quién, todas las pompas son fúnebres. También quiero dar gracias a todo mi equipo, que va a participar, luego en las preguntas, en las de detalle, está aquí presente el secretario general, todos los directores generales y los directores provinciales, que forman un poco la estructura ósea de la consejería. Quiero agradecer también nuevamente a los que habéis hecho posible el acto, Elena, muchas gracias, la preparación, Dunia, sin Débora. Elena nos ha preparado este año en la presentación, el material que os han distribuido, una nueva imagen que es realmente muy evocadora. Elena, que se ocupa del protocolo, es también y sobre todo una artista, se ocupa de todas las creatividades, un artista en el mejor sentido, si es que hay algún buen sentido, en el caso de Elena me refiero. Es la que se ocupa de las creatividades y nos ofrece este año, nos ha parecido estupendo esta imagen del nudo, porque esto es lo que vamos a hacer en este curso, permitidme esta pequeña digresión, vamos a tejer y destejer nudos, porque fijaros, es verdad, es muy evocador, los nudos unen, unen trozos de cuerda que están separados, enlazan, los nudos cambian el estado de cosas, un sistema de nudos es la red, la net, internet, pero también los nudos es una metáfora de un problema que hay que cortar, hay que cortar el nudo gordiano, nos corresponde desatar la ignorancia, la ideología, la inercia, entre otras cosas. Y fijaros que la misma palabra nudo, este nudo que aquí se presenta, que es lo que vamos a hacer este año, pues tiene una gran riqueza semántica, el nudo está conectado con noche, la noche, la noche es un nudo de luz que se desata al alba y se ata en el crepúsculo, el nido es un nudo, nadar es deshacer nudos y andar, hacer nudos, nadar y andar. Nadie es un nudo, una persona totalmente atada, todo es un nudo que se deshace por completo. La libertad exige atar pensamientos y dudas y desatar, otros desatar. Los peregrinos a la meca no pueden llevar en su ropa nudos. Así que este año nos proponemos desatar varios nudos, de la ignorancia, de la desigualdad, de la excesiva ideología, de la falta de respeto, de las inercias, del desánimo y del aburrimiento. Y nos proponemos atar muchos nudos y crear un sistema trabado, equitativo, realmente equitativo y de calidad, uniendo todos los escalones. Cada niño, cada escolar es un nudo, cada profesor es un nudo, la administración educativa, es un nudo. Todos formando una red, un sistema común, lleno de ilusión y aspirando a la unidad, que no es la unanimidad, porque se permiten las discrepancias, son bienvenidas, somos demócratas. En fin, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Permitidme que... Os hemos dado todo un material con los datos. Luego, a partir de ahí, pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Permitidme que llame la atención. A mí me importa retener diez puntos rápidos que quiero enunciar, ¿no? Para este curso. Hay uno previo. Este curso es el último de implantación, gracias a Dios, de la LOMCE. Se va a implantar segundo y cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Vamos a ver, el primer nudo que hay que deshacer tiene que ver con los exámenes externos, ¿no? Que es un tema que afecta a la calidad. Os acordáis, siempre el entramado, el mantra de la casa es calidad, equidad, empleabilidad. Los exámenes, las evaluaciones, tienen que ver con mantener la calidad. Bien, para este curso, si no hay cambios normativos, si no hay cambios políticos, vamos a mantener los exámenes individualizados de tercero y de sexto de primaria en unas condiciones semejantes a las que hemos mantenido o hemos realizado este curso. Nos parece, a la vista de lo que ha sucedido, que son exámenes útiles, exámenes externos, que nos permiten medir el nivel, que nos permiten ayudar a nuestros escolares e introducir correlativamente medidas de mejora. No se ha retado seriamente la validez de estas pruebas en primaria, porque, al revés, hemos hecho planes concretos de mejora y solo una pequeña minoría de padres, menos de 50 familias, han realmente, altamente ideologizados, además, han objetado. Así que, habrá, si no hay cambios normativos, estatales, exámenes externos, en tercero y en sexto de primaria, del mismo modo que, con el mismo estilo y formato que este curso pasado y el anterior en relación a la prueba de tercero, es decir, pruebas sin valor académico, pruebas para, con un sentido, por un lado individual, mejorar el rendimiento de los niños, detectar qué niños tienen problemas, por otro, mejorar el rendimiento colectivo de los centros que tienen mayor dificultad. Para este año, como sabéis, se ha dictado en el Ministerio un decreto que regula otras pruebas, que estas sí, cuando tuvieran plena validez, son reválidas, en el sentido de que deben ser aprobadas para poder prosperar en la carrera académica. Concretamente, se nos proponen dos pruebas. Una es la de cuarto de la ESO, la de secundaria. Vosotros ya conocéis mi opinión sobre esta prueba que he manifestado en público y, entre otros lugares, aquí mismo hace un año, así que no diré más. Creo que, en un sistema universal de enseñanza, el gran desafío en el nivel de la educación obligatoria es cómo no dejar a ningún alumno atrás. Todavía hay un porcentaje, aunque decreciente y en Castilla y León de los más bajos del país, todavía hay un número significativo de alumnos que no completan sus estudios en la secundaria. Para mí, ese es el gran desafío, la gran cuestión. No tanto en cómo introducir pruebas cuya eficacia en relación a aumentar la calidad, el mérito del sistema, como mínimo, está en discusión. Bien, en todo caso, la prueba de cuarto de la ESO no es para el próximo curso, incluso aunque se mantenga y no se cambie, no es una prueba para el próximo curso obligatoria. O sea, los alumnos que este curso empiezan cuarto de la ESO, no tienen que aprobar ese examen para poder obtener el título de cuarto de la ESO. Y en ese sentido, tanto los alumnos de cuarto de la ESO como sus familiares pueden estar tranquilos. De hacerse esa prueba, y digo de hacerse esta prueba, porque incluso está en discusión política a nivel nacional, como sabéis, el propio pacto de Ciudadanos con el Partido Popular habría la posibilidad de que esta prueba, aunque no lo dice expresamente, pero se deduce del pacto, pudiera eliminarse o cambiarse, etcétera. Esto no es un asunto que a mí me afecte como responsable regional o autonómico de educación, porque yo debo cumplir las normas. Esto es lo que se suele llamar, se solía llamar estado de derecho. Bien, pues, en todo caso, se mantenga o no la prueba, nosotros damos por hecho que se está manteniendo mientras no se derogue, no va a tener valor este curso para titular, con lo cual yo creo que en gran medida la polémica sobre la prueba tiene que perder octanaje, tiene que perder intensidad. Convocaremos a todos los alumnos, por supuesto, pero es una prueba que no obliga este curso a titular. Cuestión distinta es la prueba, examen de bachillerato. Hay una distinción crítica que los ciudadanos, los padres tienen que saber y es hasta ahora los alumnos que concluían segundo de bachillerato con éxito titulaban. Esos mismos alumnos podían, si querían acceder a la universidad, tenían que realizar el examen de acceso a la universidad, las pruebas de acceso a la universidad que se llaman PAU y tradicionalmente selectividad, pero ya tenían el título de bachiller. La LONCE cambia este sistema y piensa en un diseño de prueba obligatoria para poder titular como bachiller y además una prueba que puede servir para acceder a la universidad, pero eso depende de las propias universidades que podrían establecer pruebas adicionales a la del examen de bachillerato. ¿De acuerdo? A veces me da la impresión que explicando tanto las cosas empeora y se confunde más, pero bueno, básicamente me seguís. Bien, ¿qué ocurre? Porque voy a añadir un matiz más de complejidad. El decreto que ha aprobado el Gobierno en julio nos dice que la prueba de bachillerato de este curso y por tanto me refiero a los alumnos que están empezando, que van a empezar ahora dentro de 15 días, poco menos de 15 días, segundo de bachillerato, estos alumnos tendrán que realizar el examen pero ese examen no es obligatorio para titular como bachilleros. Ellos, si aprueban las asignaturas del segundo bachillerato, van a ser bachilleros, van a tener el título de bachiller. ¿De acuerdo? La prueba que se establece para acceso va a servir solo, va a ser necesaria para acceder a la universidad. No para titular como bachiller en este curso. Yo estoy presentando este curso, ¿no? Se supone que esto cambiaría al curso que viene pero de eso hablamos el curso que viene. Bien, quiero anunciar aquí que estamos trabajando desde la Consejería de Educación, desde la Dirección de Universidades, con las cuatro universidades públicas de la comunidad para conseguir el objetivo de que la prueba de acceso a la universidad, la prueba que sustituya la PAU, sea lo más cercana o semejante posible a la última prueba de PAU que se ha celebrado, que se ha celebrado hace poco, ahora en septiembre y antes en julio. Vamos a intentar que no haya cambios sustanciales. hay un cambio inevitable y es que como los alumnos que empiezan segundo de bachillerato este curso tendrán que asumir el currículum nuevo, más ampliado, más denso de segundo de bachillerato el 11, tendrán que examinarse de algunas asignaturas que no estaban previstas en la PAU que era sistema LOE. O sea, tendrán algún examen más, de hecho, la prueba de acceso a la universidad está prevista que dure un día más en nuestra comunidad va a ser un poco más exigente derivado de que el bachillerato, el segundo bachillerato tiene más contenido va a ser más exigente. Pero vamos a intentar que ese sea el único cambio principal. Luego, si queréis, podemos hablar algo más. No podemos tampoco establecer con exactitud en este momento cómo será esa prueba porque todavía dependemos de un reglamento que el Gobierno central, el Ministerio de Educación, tiene que dictar antes del 30 de noviembre. Se ha comprometido el Ministerio a dictar antes del 30 de noviembre la concreción de la prueba de acceso a la universidad. Por tanto, hasta que el Estado, el Ministerio de Educación, no concrete la prueba que ya ha definido en sus rasgos esenciales en el decreto de julio, nosotros, como comunidad autónoma, no podemos cerrar y precisar con toda exactitud la prueba como será la prueba de acceso a la universidad en el año 2017. Pero anuncio que estamos trabajando con las universidades públicas de la comunidad para que sea lo más parecido a la prueba PAU última. No tendría que ser así porque con la nueva regulación el examen de bachillerato sería competencia de la administración educativa no universitaria, no tanto en las universidades. Las universidades podrían poner pruebas adicionales. Como sabéis, las universidades públicas de Castilla y León se han comprometido, aunque todavía no de modo oficial y formal, a no establecer esas pruebas adicionales a la prueba final de bachillerato. Luego, si queréis, volveremos sobre este asunto. me he detenido bastante, pero es un asunto que preocupa mucho a las familias, a los alumnos que empiezan segundo bachillerato y a esta administración educativa. Nos preocupa mucho. Nos parece que no es de recibo que a estas alturas de curso todavía no sepamos con exactitud cómo debe ser esa prueba. Y este déficit se debe a la situación de inestabilidad y de interinidad política que vive nuestro país desde hace tantos meses ya. Es un efecto colateral negativo del hecho de que no tengamos un gobierno estable nacional en este país. Bien. En segundo lugar, en cuanto a la calidad, el año pasado prometí aquí que aprovecharíamos al máximo la apertura de la tímida, balbuciente recuperación económica, pero firme, pero constatable recuperación económica que se daba para mejorar nuestras instalaciones educativas y nuestros equipamientos. Pues bien, en este año 2016 doblaremos, multiplicaremos por dos el dinero para obras de reforma y mejoras, lo que en el lenguaje de la casa llamamos RMS, de 2014. Solo en dos años vamos a doblar, lo cual os da idea de la magnitud. Pasamos de los 6.890.000 euros de hace dos años a los 13.324.000 euros para este año. El año pasado, en 2015, llegamos a 9 millones. Este año vamos a llegar a 13 millones, ¿no? Más de 3 millones de euros que el curso anterior. Por tanto, hay aquí un importantísimo esfuerzo en obras, en este caso de mantenimiento, RMS, que quiero poner de manifiesto. Pero también hay un importante esfuerzo inversor en obra nueva. En obra nueva aquí el avance es realmente impresionante, con cantidades muy importantes en la documentación que os hemos distribuido. Aparecen en tres de las diapositivas la obra nueva que, si va todo normal, si va todo bien, pensamos concluir a lo largo de este curso, del siguiente y del posterior, de modo detallado también, ¿no? Fijaros que en la legislatura pasada apenas pudimos ofrecer obra nueva como consecuencia de la crisis económica y ahora hay aquí una cantidad de obras realmente muy importante en casi todas las provincias de la comunidad. Es necesario que la recuperación económica se mantenga e incluso progrese para que podamos continuar con este ritmo. El año pasado decíamos hay una tímida recuperación, vamos a aprovecharlo, vamos a gastar, vamos a estrujar cada euro, nos hemos lanzado con entusiasmo a esto, pero necesitamos que la recuperación económica se mantenga y para que la recuperación económica se mantenga necesitamos también aquí que haya un gobierno estable en Madrid que dé confianza, que dé estabilidad. No tener gobierno en Madrid nos afecta mucho y muy mal, no sale gratis no tener gobierno en Madrid. A mí me preocupa mucho, os hago esta confesión personal, la situación de interinidad no permite económicamente consolidar la recuperación y profundizar en la recuperación que tiene estos efectos positivos y que ahora mismo están amenazados, claramente amenazados. Así que tenemos que hacer nudos en el territorio, cada centro es un nudo nuevo y tenemos que establecer nuestra red. En tercer lugar, en relación a la equidad, este es un curso en el que me complace, nos complace a toda la casa volver a anunciar de nuevo que gracias al acuerdo del Grupo Parlamentario Popular con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y debo felicitar al Grupo Ciudadanos y reconocer también su protagonismo, hemos aumentado para este curso que empieza ahora de modo exponencial las ayudas individuales para libros. Una convocatoria que además quiero poner en manifiesto ya está resuelta a estas alturas de curso, o sea que es una convocatoria muy compleja y la hemos resuelto de modo express, en este momento ya hay 36.385 familias a las que se van a conceder todos los libros gratis y además consolidamos, reforzamos Releo que es el objetivo final del sistema llegando a 400 centros públicos más que el año pasado que es el 45% del total con 30.000 beneficiarios estimados. Así que en concepto de ayudas individuales van 10 millones en concepto de Releo 3 millones pasamos a casi 13 millones de euros es un esfuerzo es un gasto extraordinario pero va en la línea de reforzar la equidad la igualdad de oportunidades. Estamos aquí haciendo el nudo reforzando el nudo de la igualdad de la igualdad real. Como sabéis el objetivo para los próximos cursos será conseguir que el Banco Público de Libros sea el modo ordinario de acceso a los libros. Para llegar ahí hemos tenido este año y quizás este curso que venga reforzar mucho las ayudas individuales. Todos los libros que este año se dan individualmente a nuestros escolares van a acabar en el Banco Público de Libros de su respectivo centro escolar y de esa manera se va a estimular todos los centros públicos y privados van a acabar teniendo su Banco Público de Libros y vamos a acudir a este sistema que es el modelo el faro que nos guía en este punto. En cuarto lugar tenemos que conectar también en el campo de la equidad este avance sustancial de las ayudas de libros con mejoras significativas en educación. En relación al transporte 35.000 alumnos transportamos 48.800.000 euros. Bueno, para este curso a los todas las categorías de alumnos de educación obligatoria y otras que ya podían tener transporte público gratuito escolar se añade o se incorpora el alumnado de formación profesional básica y también el de los alumnos que cursen una sección bilingüe por ampliación horaria a veces no llegaban al horario también estos alumnos van a tener derecho a ser transportados. En cuanto a los comedores escolares sabéis tenemos 505 comedores 42.300 usuarios 18 millones de euros cuesta las arcas públicas hemos cambiado fruto del acuerdo del diálogo social los umbrales de renta de tal manera que allí donde en el curso pasado el 40% de los alumnos usuarios de este servicio tenían la gratuidad total vamos a pasar al 60% de alumnos que tienen la gratuidad total pasando de 13,5 millones a 15 millones de euros por tanto hay aquí también un avance sustantivo además introducimos bastantes mejoras en el sistema y también querría decir en relación al comedor a veces criticado por algunos que la evaluación que hacemos periódica del servicio que hacen los padres de nuestros usuarios arroja el dato en la última evaluación que es del tercer trimestre de este curso de una nota media de 7,667 sobre 10 en la valoración que hacen los propios usuarios los padres que como podéis comprender son usuarios exigentes y hacen muy bien de este servicio y otro dato que quiero destacar también viene en la documentación es que no es significativa la diferencia entre la cocina que se hace in situ y la cocina de catering ambas por supuesto son de línea fría abandonada yo la línea caliente por anti higiénica es de un 7,8% de la cocina in situ frente al 7,6% del catering y en algunas provincias la cocina que se hace de catering supera incluso a la cocina in situ porque al final tampoco hay una gran diferencia el servicio de comedor yo estoy muy orgulloso del servicio de comedor que se presta en esta comunidad autónoma muchos padres podrían aquí aducir en juicio como es un servicio en el que a través del móvil cada día pueden seleccionar el menú que sus hijos pueden tomar se tiene en cuenta si el niño el escolar tiene algún problema gástrico ese día para pedir una dieta blanda desde por la mañana por supuesto se tiene en cuenta todas las incidencias de de carácter fisiológico si un niño es celíaco si un niño es diabético e incluso si un niño no le permite su religión en el caso musulmán comer cocina en este caso halal se tiene esto en cuenta de tal manera que es realmente un menú a la carta por supuesto menús dietéticos equilibrados aunque muchas veces a nuestros escolares como quizás a nosotros nos apetezca a priori una dieta menos sana y más en fin grasienta pero nuestros menús los menús que se sirven en la comunidad son menús saludables estamos desde hace tiempo también en esa lucha fijaros si unimos educación gratuita libros gratuitos transporte gratis y comedor gratis y todo el sector de población escolar que va añadiendose a estos cuatro elementos a la vez tenemos un dibujo de un todo incluido escolar alto y que va creciendo alto y que va creciendo y esto es hacer nudos de la igualdad de oportunidades real y no dejar a ningún escolar atrás porque la educación no es solo la clase sino todo el contexto que supone la educación en quinto lugar nos importa una escuela segura una escuela segura tenemos que deshacer los nudos de la violencia y la falta de respeto en la convivencia en el curso pasado hubo 56 casos de acoso confirmados el acoso entre iguales es el supuesto la modalidad más grave de falta de respeto de disrupción de la convivencia escolar y produce efectos potencialmente muy dañinos en nuestros escolares pero evidentemente hay cientos de supuestos de crisis de convivencia escolar más o menos graves hay 56 casos confirmados tenemos 357.000 alumnos cuantitativamente no parece un problema pero si lo es cualitativamente porque nos importa todos y cada uno de esos 56 casos ahora bien queremos cambiar el enfoque de este asunto tradicionalmente consideramos veníamos considerando un éxito que hubiera pocos casos confirmados por supuesto consideramos un éxito que no haya casi casos de acoso ni de violencia ni de falta de respeto eso es un éxito pero no consideramos un éxito que nosotros detectemos pocos casos a pesar de que tenemos un protocolo muy estricto donde intervienen muchos sujetos y como sabéis muy innovador etcétera etcétera tenemos uno de los sistemas más sólidos de protección de la seguridad de nuestros escolares del país de hecho el Ministerio de Educación nos ha copiado también en esto con sus últimas medidas y nos parece muy bien pero no pensamos que aportar un número bajo de denuncias es una buena noticia al revés queremos detectar más y mejor los posibles casos de acoso y los posibles casos de violencia que no sean acoso que no sean bullying no es un desdoro es ciertamente una verdad incómoda es una verdad incómoda para todos que se produzcan estos hechos pero no queremos ocultarla queremos aflorarla como ocurría hace unos años con los casos de violencia de género que parecía que era un éxito que hubiera pocos cuando se puso el foco y se detectó realmente lo que hay afloró la realidad una realidad que también es incómoda que no nos gusta pero el primer paso para mejorar la realidad es enfrentar la verdad de la realidad no edulcorarla o suavizarla para este año vamos a actualizar el protocolo que en líneas generales funciona muy bien a través también de un enfoque que llamamos PAR la P es parar el acoso la A apoyar a la víctima la R reeducar al agresor también tenemos que trabajar con los agresores porque si no cambiamos el modo de ver del agresor ese agresor que es menor de edad y es responsabilidad nuestra va a seguir acosando en otras situaciones no resolvemos el problema sino que lo desplazamos hacia el futuro por tanto tenemos que tener una visión ecosistémica del problema también seguiremos apoyando a los profesores en las faltas de respeto hacia ellas quiero anunciar aquí por ejemplo como ya dije por referirme a un caso concreto del profesor que ha sido acusado o denunciado falsamente de cabezón que estamos estudiando acciones legales para apoyar en su caso si el profesor lo quiere a ese profesor en defensa de su derecho al honor y reputación frente a los denunciantes falsos no permitiremos que a nuestros profesores se les calumnie gratuitamente por supuesto si hay algún profesor que comete algún acto inapropiado dejaremos y haremos todo lo posible para que caiga sobre él el peso de la ley pero no permitiremos que a ninguno de nuestros profesores se les falte al respeto a su honor y profesionalidad de ninguna manera mensaje clarísimo sólido sin fisuras en sexto lugar queremos una escuela bilingüe una escuela inclusiva una escuela bilingüe una escuela tecnológica una escuela segura una escuela bilingüe porque queremos hacer nudos con otras culturas estamos en este momento a lo largo de este mes a punto de recibir sabéis que estamos en esa fase stop and go and go perdón Pilar a punto de recibir el análisis profundo que hemos ido haciendo este año un análisis externo también nos hemos sometido a una evaluación por terceros del bilingüismo en primaria y hablamos de primaria ya adelanto con una de las conclusiones que vamos a introducir en su momento el bilingüismo en infantil más de lo que hay ahora estamos a punto de recibir este análisis que es externo y de diseñar a lo largo del próximo curso las medidas para reforzar el bilingüismo en primaria medidas que pondremos en marcha en el curso sin dilación en el curso 2017-2018 y a lo largo de este curso 2016-2017 procederemos a evaluar en profundidad el bilingüismo actual que tenemos en secundaria para hacer lo mismo diseñar los cambios para el curso siguiente introducir los cambios para el curso siguiente bien séptimo punto voy acabando con las novedades hay muchas novedades voy acabando con las novedades y con el discurso ya con la paciencia hace tiempo que he acabado seguramente hay una novedad que nos complace en presentar en este acto y de la que iréis teniendo noticias a lo largo del curso y es la creación de una red estamos haciendo un nudo otro más una red de centros innovadores que llamamos centros BIT no BITL BIT sin más B-I-T B de bilingüe y de inclusivo T de tecnológico digital a lo largo de este curso pasado hemos analizado incluso con visitas presenciales durante días algunas de las experiencias pedagógicas más transformadoras más radicales y más interesantes del panorama nacional personas de la consejería han estado en Barcelona en Cataluña en Madrid en otros lugares aparte de la propia experiencia en relación a países como Canadá etc fruto de esa reflexión vamos a hacer en este curso vamos a poner en marcha un pilotaje de 27 centros públicos de educación primaria y secundaria en la que vamos a proceder progresivamente porque pensad que hay que formar al profesorado hay incluso que cambiar la estructura la arquitectura de las aulas en algunos de estos lugares que hemos visitado no hay clases como las tenemos entendidas sino que trabajan con todos los grupos de segunda y primaria hay tres grupos se suprimen trabajan los tres grupos a la vez con varios profesores al mismo tiempo de repente trabajan en grupos pequeños el profesor cada profesor trabaja individualmente con cada alumno en español en inglés y atendiendo a los alumnos con cualquier diversidad presentes en ese aula o sea por tanto con un revolcón pedagógico ligado al cambio tecnológico radical un giro de 180 grados digo estas experiencias hasta ahora fundamentalmente existen en centros concertados o centros estrictamente privados hay alguna experiencia nosotros ya en la comunidad tenemos experiencias muy interesantes de innovación pedagógica pero no de modo sistemática y auspiciadas por la consejería y digo en el panorama nacional no existe un modelo público de transformación radical pedagógica vamos a hacer el pilotaje de estos 27 centros públicos en infantil primaria y secundaria octavo punto equidad y empleabilidad aquí estamos haciendo nudos como sabéis con las empresas para poner en marcha la FP Dual que es una magnífica noticia no es fácil porque hay que cambiar la mentalidad no solo del sistema educativo sino también de nuestro tejido empresarial y hay que hacerlos coincidir por eso en ninguna comunidad autónoma de España hay más de mil alumnos ahora mismo en FP Dual en lo que es auténticamente FP Dual porque en esto las consejerías de educación suelen ser como los pescadores en una reunión de pescadores que cuentan qué tamaño tenía su pez en fin la aproximación a la verdad es solo una aproximación porque muchas comunidades autónomas cuentan como formación profesional dual lo que en realidad son prácticas de alumnos de formación profesional en empresas eso ya tenemos funciona muy bien los alumnos de FP como mínimo hacen tres meses en empresas el aula funciona fantásticamente eso no se cuestiona la FP Dual va más allá la FP es como mínimo un año en la empresa y además la empresa participa en el proceso formativo del alumno la empresa se convierte en establecimiento educativo y por tanto el centro también en un centro abierto a la realidad empresarial este nuevo matrimonio o noviazgo exige un cambio profundo no se puede hacer de hoy para ayer pero estamos ahí vamos a crear una red de empresas colaboradores estamos trabajando con las cámaras de comercio estamos trabajando con algunos clúster con el instituto de empresa empresa familiar en realidad estamos trabajando con todos aquellos actores también estamos hablando con los sindicatos los actores sociales que han participado en la elaboración del plan de formación profesional que lo han bendecido que lo han auspiciado estamos trabajando estamos trabajando con todos los actores sociales empresarios sindicatos para que la FP dual el próximo año sea una realidad en este curso vamos a poder poner en marcha el próximo curso vamos a tener ya una cifra del cambio vamos a ver hasta qué punto nuestros esfuerzos se ven refrendados con la realidad quería deciros en relación a la formación profesional y llamar la atención sobre un hecho también innovador en el panorama nacional que no ha pasado del todo inadvertido pero que es realmente un hecho que nos entusiasma en la casa y es que somos la única comunidad autónoma del país que ha regulado mediante una orden que es del 13 de junio de este año la formación profesional adaptada a los alumnos con necesidades educativas especiales esto no lo tiene nadie en el país es una una orden que flexibiliza el proceso educativo de las personas con cualquier tipo de diversidad en la FPB que permite entre otras cosas un plan personalizado de formación para cada alumno para que cada alumno no se quede atrás amplía el número de horas de prácticas disminuye el número de alumnos por clase o sea por tanto introduce cambios muy importantes en la organización docente para favorecer para adaptar la formación profesional a los niños los escolares bueno los adolescentes o jóvenes que cursan FPB niños con discapacidad por supuesto pero también con cualquier tipo o capacidades diferentes pero también con cualquier otro tipo de necesidad falta de motivación en un momento determinado reincorporación al sistema estamos aquí intentando hacer un esfuerzo para llegar a estos escolares en noveno lugar hay unas interesantes novedades en lo que llamamos las enseñanzas de régimen especial que son enseñanzas de régimen especial pero no son enseñanzas especialitas son especiales algunas de estas enseñanzas nos llenan de orgullo las escuelas oficiales de idioma funcionan ejemplarmente en nuestra comunidad la educación de adultos funciona ejemplarmente en nuestra comunidad las escuelas artísticas son una joya este año este curso pasado celebramos el décimo aniversario de las escuelas de danza de Burgos y de Valladolid con un éxito impresionante la educación que se ahora acaban de cambiar las dos a petición del director actual quiero aprovechar esta tribuna para felicitar al que ha sido director de las dos escuelas profesionales de danza por su profesionalidad porque realmente ha conducido a estas escuelas a un nivel altísimo estamos muy orgullosos de estas escuelas pero también del resto de enseñanzas conservatorio superior de música en fin hay novedades muy interesantes que están en la documentación por último desatando el nudo de la segregación escolar en los centros con alta concentración de minorías que es un asunto que en el curso pasado hemos analizado mucho que periódicamente ha ido saltando en los medios la situación del centro de Ponferrada alguno de Valladolid otro de León los hay en varias provincias entendemos que un centro escolar con un 30% de minorías étnicas es un centro con una elevada concentración también entendemos que es un centro con elevada concentración aquellos en los que su proporción de minorías es desproporcionadamente superior a la presencia de minorías étnicas en el entorno en el barrio bien vamos a actuar con un plan a medida para cada uno de estos centros estamos ya trabajando en un diseño individualizado vamos a trabajar en una doble dirección por un lado vamos a introducir medidas para limitar la formación de centros de este tipo porque están en las antípodas de una educación inclusiva pero con los centros que ya existen y donde no es fácil derivar a los escolares a otros centros entre otras razones porque también los padres de estos escolares y ellos mismos tienen el derecho de libertad de elección de centro y por tanto tenemos que establecer delicados equilibrios entre derechos en concurrencia hay que ponderar derechos pero vamos a trabajar con cada uno de estos centros porque la realidad es y hemos venido trabajando mucho que cada centro de este tipo es diferente entre sí por tanto no hay un solo patrón requieren requieren situaciones fácticas diferentes requieren abordajes de política educativa distintos y estamos trabajando por supuesto estos abordajes pasan por reforzar al equipo directivo por cambiar los métodos de enseñanza de acuerdo a lo que se requiera en cada ocasión etcétera de todos modos estos centros queremos también cambiar el enfoque abordar expresamente los centros con una elevada concentración de alumnos pero también queremos ir más allá no nos preocupa solo los centros de primaria y de secundaria es decir los centros de educación obligatoria sobre todo de primaria que tienen una elevada concentración sino que nos preocupa mucho el absentismo y el fracaso escolar de los alumnos de minorías étnicas queremos que se rebaje el porcentaje de alumnos que no concluyen la secundaria queremos para esta legislatura volcarnos en conseguir que los alumnos de minorías étnicas fundamentalmente alumnos de etnia gitana alumnos de origen inmigrante queremos que puedan concluir en unas tasas aceptables no las actuales sus estudios obligatorios sus estudios de secundaria además también el año pasado tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo con la fundación de teatro gitano para dotar unas becas de posgrado para mujeres gitanas pero queremos trabajar con las universidades para proponerlas para promover un abordaje más serio más holístico más sistemático de los estudiantes de grado de grado gitanos varones y mujeres también bueno bueno hacer nudos desatar nudos bienvenidos a la apasionante tarea del sistema educativo de Castilla y León para este curso que empieza el lunes próximo que violenta es la esperanza muchísimas gracias gracias a la apasionante de la apasionante de la apasionante gracias